Hoy no les grabé, nos fuimos a Walmart y luego a comer y este... Ay, Dios mío, estoy cansada. Y ahorita estoy preparando las cosas que nos vamos a llevar mañana, de en verano. Ya tengo todo ahí. Pero iba a utilizar estas dos bolsas, solamente que todavía no les enseño. Todavía no les enseño lo que... Ay, nada más rápido ahí, las voy a poner. Lo que pedí. Ay, bien, es así. Búscala. Marlena, no hay un genio. Están igual. Bueno, pedí unas cosas de Shein. Te voy a usar esta bolsita. Y todavía no las uso, solamente me las probé. Les voy a dejar la foto por aquí, vean. Esa es como un vestido... Bueno, es que es como un vestido como falda. Pero no llega... Mira, me lo pongo y lleva como abajo de las manos. Entonces es este. Y el otro que pedí... Oye, ahí no está. Yo dejé las cosas. No desacomodes lo que yo ya acomode. Yo ya doblé, Ingrid. Allá afuera, búscala en tus juguetes. Bueno, está al revés. Pero bueno, es así. Tiene una abertura aquí de enfrente. Y es de manga larga. Me pedí también unas patuflas. En color claro. Marlena, se va a enojar. Anda haciéndole maldades a la nena y luego por eso se enoja. Bueno, son estas en color claro. Y me las pedí en... Dice 41, 42. Pero la verdad es que no sé qué medir. Es como 5 más o menos. Bueno, es que es estándar. Y estas son pantuflas. Me las voy a llevar ahorita al viaje. Y... Este no me lo voy a llevar, pero... Yo voy a tirar la vacuna. No, bueno. Pero se los quiero enseñar. Y es este mandil. Solamente que la tela la vi muy delgada. Vean. De arriba pues está completo. Está como cosido, digamoslo así. Ahorita te ayudo, mi amor. Es este mandil. Y este que no me acuerdo cómo se llama. Si me pueden decir aquí abajito. Es el que se pone en el centro de la mesa. De la mesa. Pero tiene un nombre. Vean. Y es así largo. Y se pone en el centro de la mesa. Pero no me acuerdo cómo se llama. Corredor. No, ¿cómo le dice? No me acuerdo. A ver si alguien se acuerda que me diga. Y no, este. No pedí la gran cosa, pero... Unas seis cositas me pedí de chile. Y pues ya. Ahorita voy a bajar esa maleta morada que tengo allá arriba. Ay, mis caballos. Voy a bajar este. No, pues hasta el tío. Me voy a llevar el desodorante también. Y voy a poner esta. Aquí. Quirnalda, creo. Algo así. Ya llevo las cosas de... Agua. Ropa. De cambio. De Marlene, que es un buen. Chanclas, sandalias. La ropa para meternos al agua. Mi ropa para el regreso. Para dormir. Para irnos. Cosas de limpieza. Y yo creo que ya voy a meter zapatos. Chanclas. Para meternos a bañar y esas cosas. Buenos días, chicas. Ya amanecimos. Son las... 6.50 de la mañana. Nos despertamos como a las 5 y media. Pero... Nos volvió a ganar el sueño. Nos volvió a ganar el sueño. Así como lo oyen. Acabo de despertar a esta muchachita bonita. Miren un mochichón coro. Dilíselo, chicas. ¿A dónde vas a ir? A la piscina. A la piscina. Entonces, le voy a llevar sus cubijas porque allá afuera está haciendo... O sea, como un frío como ustedes no tienen una idea. Ven, ven, pon por aquí. Ven, no te vayas. Esa chamaca. La voy a tapar, chicas, para sentarla. Ya están los carros preparados allá abajo. Y... Creo que ya no nos falta nada. Ahorita voy a hacer un repaso. Para ver si llevamos todo. Pero... Pues creo que hasta ahorita vamos bien. Y... Nos marca... 3 horas con 23 minutos. Así que pues probablemente... No alcancemos tráfico. Dios quiera, Dios quiera. Pero bueno. Déjenme bajo. Hola. ¿Tú tienes frío? ¿Tú tienes frío? Sí. ¿Qué vas? ¿Salió tu mamá? Dos. Tres cobijas. ¿Salió mi mamá? Sí, sí, salió mi mamá. ¿Salió tu mamá? Sí. ¿Salió tu abuelita? ¿Salió mi abuelita? Ajá. Son las... 7, 8 am. Gira a la derecha con dirección a Avenida Agiles Hernán. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Qué rico! Esas son las cabañas, ¿no? Yo creo que sí. Mira, ahí ya nos vamos a quedar mal en chonadas esas cabañitas. Que no nos toquen ahí cerca de las... Gira a la derecha. A continuación llegarás a tu lugar de destino. ¡Ya llegamos! ¡No te pases! ¡Hijo de la quise dejan los carros, güera! ¡No te pases! ¡No te pases! ¡No te pases! ¿Qué están las cabañas? Cabeña de la 6 a la 11 es de aquí. Mira qué padre. Bueno, esta es cabaña de la 11. De la 11 a la 15. Pues caminando, supongo. Ya entras caminando. Pero pues no es mucho. Vamos a la piscina de la Santa. Vamos a la piscina de la Santa. Primero vamos a bajar a ver qué show marrinchos aquí. Sí, está coqueta, ¿no? Está cool, ¿no? Está como muy de lanja. Vente. Ahorita, déjala ahí. La entrada, ¿verdad? Aquí. La madre está bien chiquita. ¿Quieres decir más de sitio el número? No, pero sí están grandecitas, ¿no? Ay, esto es bonito, ¿no? Ay, qué rico. No hay ruido. Pero pues caminamos. Ay, cariño. El refri, conecta en el refri. ¿Nos llegaron qué? Nos dejaron un mensaje. Dice, bienvenidos. Bienvenidos. Servicio de camarista, les desea, disfrute su estancia. Bonito día, Dios les bendiga. Gracias. A ver, aquí entramos. Métete, Marlencho, para ver. Entramos, entramos. Esta es la cama. Esta es una recámara. El baño. Y esta es otra recámara. No, pues ya mamamos. No tienen conexión. Sí tiene, pero está muy abajo. Está muy arriba. Mira. Está muy arriba. Está muy arriba. La tele. No me apagas. ¿Cuál? La de allá no tiene tele. Ah, no se quedó aquí. ¿Cómo va a ir? Sí tiene. ¿Cómo no va a tener tele? Mira. La luz. La de allá no es la de ustedes. Sí. La de allá tiene más. Sí, la de allá es de nosotros. ¿Sabes qué? Porque, exacto, los techos altos hacen eso. Está fresco. Desde aquí se ven los caras. Ahí tienes una poquita sopina. ¡Ay, yo traigo otra! ¡Qué chida! ¿Ya ven? ¿Por eso te pones la mano? Está bonis, ¿no? El baño está limpio. Oye, pero entonces, ¿qué conectamos el refrio? Sí, hay que conectarlo. ¿Esto para qué es? Es la energía. One off. Es de la luz, ¿no? Sí. Ay, la salita está bien cool. ¡La cocina, la cocina! ¡Ah, mira, aquí está la estufa! Pues está básica, pero está chida. Trae mosquiteras, porque no se ve nada. ¡Ah, qué rico! La cocina. No mames, no trajimos jabón para los trastes. Los compramos solo, ahí hay unas tiendillas. Pues sí. ¿Cuál es traste? Ah, bueno, los artíneos. Si trajimos productos desequibles. Esta es eléctrica. ¡Ah, sí sirve! No necesitas espejadillos. ¿Y qué tendrás? ¿Dish? A ver. Digo, porque no hay, no creo que haya antenas, ni no hay ni teléfono. Y ya. Pues esto es la mesa. No, pues está en la puerta. ¿Cuál es tu comedor? ¿Te gusta esta casa? ¿Ya conectaron el refri? ¿Ya? Dile a tu papá. ¿Lo ves? El refri. A tu papá, dile. Un extintor. ¡Ay, me gusta! Nada más que hay que cerrar las antenas cuando los vayan. ¿Y si te das cuenta? No, están de los dos lados. No, 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 no. Ahora ya estás off. No se ve la casa, ¿verdad? A ver, no, no voy a estar al lado, porque así sí se ve la casa. ¿El fe? Sí. ¡Usi! Sí, Usi. ¿Tiene usted el esparramao? Y va a salir a la Armando Y recién salido del baño Marlene Chosky Marlene ya está bien puesta Marlene, ¿verdad es que tú ya estás bien puesta? Marlene ¿Ya estás bien puesta? Obis En mi casa En mi altura Dice Marlene que esta es su casa Está bien O sea, no está tan alta, pero está bonita Está bien Pero así en aproximada a 60 Mira ese holístico El antiestrés Este de 30 de 200 pesos Cuidado Mira, allá en esa esquinita están las escaleras Espérate bebé Sí, está chido, ¿no? Sí Sí, ahí ponemos encima o ahí algo así Habla Marlene, te habla de este Despacito Despacito ¿No está muy caliente? ¿No está caliente? ¿Está tibia? Sof, hubieras puesto tu cubrebocas acá arriba, hija Ya se mojó Déjame ponerlo aquí donde se seque ¿Qué tal está? ¿Qué tal, Sofí? Está bien ¿Sí está caliente? Sí No mames Métela al de este, ¿no? ¡Hijo de su! Métela al de este, ¿no? A ver, mi amor Ahí arriba está Marlene Vero Y este es el hazel Tiene un peculiar aroma como a huevito Dice Sofí Supongo que por el azufre Pero, así se ve A pesar de que no hace sol Y ya se metió Pero, sí está haciendo como calorcito Y bueno, pues es así Esa es una alberca Bueno, esa es como una pasita Y de ese lado, pues está el El vaporcito Ahí arriba está Marlene No manches Sales bien mojada Mira, viste a meter ¿Sí se siente feo? No, pues se siente rico Sí se siente feo Pero está rico Ven Mira lo que se llama También llora Vamos con mi llorita Con papi no Está esperando la nochecita Para volver a ir a nadar ¿Todo bien? Qué bueno Las sopitas Las sopitas Y unas alitas Para el ratito, ¿no? Porque No llenamos Nunca Y le es comiendo Si me veo, si me veo La Marlene ¿Qué es la Marlene? A ver A ver ¿Qué es la Marlene? Me gustaba ¿Qué es la Marlene? ¿Los dos? ¿Qué son esas canturas? 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 y yo de comer además lo hizo unos visteses nopales longanizas, cebollas aguate un besito rotezco me iba a poner una mascarilla pero ya medio flojera no es tan tarde son las 7 y media ahorita lo que vamos a hacer es descansar un rato porque estamos cansados acabamos de comer vamos a reposar la comida y vamos a salir como a las 9 otra vez Lencho ya nos vamos a dormir ya vamos a dormirnos ya ya no dormimos entonces que hacemos no hay que nadar hazme nadar me enamoré la madre dile ya apúrate es que quería grabar pero era ni se ve ya apagaron el arpa ¿o qué? ah no ya lo veo no 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 su puta madre se hace frío no mames ¿saben qué? aborten 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 y si me paso oigan ¿sí cerraron bien la puerta? sí es que ese es el problema ahorita que estaba bien calientito la neta no me quería cambiar esto frío ahorita resucia mi cámara avánzame se nos ocurrió miren qué bonita noche ¿qué bebé? ¿sí? 9.57 y venimos en modo piscinas bueno ahí no se ve ¿no? la mancha sí se ve que viene de blanco dile vas a tu lado picoleto a ver a ver la Sophie quiero ir a nadar mis chapitas dale una limpiadita una limpiadita a ver ¿y por qué por aquí? no sé ¿a dónde venimos Liz? al al jaser al jaser al jaser ¿a qué irás a Liz? ay no manches ya son como las 10 de la noche ¿y a qué vamos a ir Liz? no va se nos ocurrió no vamos a ir a la casa Liz es que a nosotros no no teníamos ganas de venir espérense no teníamos ganas de venir pero a Malencho se despertó llorando y dijo quiero ir a la playa quiero ir a la piscina y pues y pues quedó ir aquí estamos camínale mira a lo mejor el pulpo es hacia ahí arriba ¿no? maybe hacia ahí arriba de este era el pulpo ay mira aquí nos pega re bonito la luz hermosas ay ya se me lo sé aquí hermosas porque aquí ahorita grabamos mira ahí se ve el lumita hay que ir a ay que cool mira mamá ya llegamos ya vea que ya llegamos ya vamos a nadar huele de camote dice huele de camote mira que se ponga ahí la Malen a ver pon a la Malen ahí pon a la Malen ahí o allá en la de niña acá 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 la de niña la de niña o si sales en la foto ahí quédate ahí quédate mete aquí en tu cabeza el keiser y aquí hay un chorro de luz huevito huevito de camote miren allá hay como luces hasta allá arriba hay una montaña rusa no ves que falta la del pulpo en la nueva piscina ay su puta madre me voy a hacer grabando ah no soy el de rec ¿cómo se llama el de rec? ¿pablito? pablito pablo pablo no te vayas a caer yo no se cae mira ese cactus no, no lo podemos llevar no vamos a iluminar el camino iluminantes ya me voy a echar ya me voy a echar un teléfono esto es contra agua pero acá lo pongo ahí están las motelitas así me voy ya se secó mi chorro vente Marlene está en la maleta en la maleta buenos días ya despertamos no quiere salir el sol tampoco es como que haga tanto frío pero pero si hace frío bueno ya desayunamos ya desayunamos y esa ya desayunamos y vamos a ir a la alberca si está un poco más grande ¿no? si cabe Marlene está que quiere ir a la alberca entonces pues vamos a ir pero antes preparar la maleta para irnos bueno ya para dejar todo listo Marlene ¿a dónde vas a ir? a la hola chicas te voy a ir a la playa porque me es Dios me voy a ir con con yo ¿te vas a ir contigo? sí de aquí voy a nadar así con mi traje ¿cuándo traje de buzos? de mi traje de baño tira ya tengo uno de dona tira ¿de qué es tu dona? de sirena de sirena ya no ya no les grabamos el regreso pero ya estamos en la casita no estuvo más rápido en la regresada que ahora ya estamos cansados ayer noche pero yo me vine a acostar porque me sentía muy cansado bueno bueno ahorita Marlene está en su película pero pues ya me voy para grabarle rápido de merenda para que lo puse un poquito y ya irnos a dormir mañana ya es lunes 20 primero adiós lunes 20 y en muchas veces esta semana porque el viernes es 24 el viernes es 24 primero adiós el martes en la mañana como a las como a las 3 de la mañana me voy a ir a dejar el aeropuerto a mamá porque se va a ir de viaje entonces mañana 11 yo puedo comprar los regalos de navidad un día a la vez un día a la vez pero pues gracias a Dios ya regresamos conmigo nos lo pasamos súper padre estuvo todo bonito me gustó mucho como se veía pues la cabaña y todo y pues ya ahorita voy a pegar el desido que a darles de merenda la mañana pues ya ver mañana primer Dios este mañana es lunes primer Dios y les grabo les subo video les subo video y si vamos a hacer compras a ver mañana que hacemos primer Dios a ver pues ya me despido descansen cuídense